Primer día de San Rafa, llegamos fuera de todo pronóstico, pinchados pero estamos acá gozándonos al máximo, el parche está una re chimba, como pueden ver hay motos, un montón, todo el mundo tiene su carpa moto al lado, lo cual hace el parche más increíble, ahorita está llegando más gente, se espera que lleguen aproximadamente 400 personas, eso quiere decir que el spot va a estar lleno de buen parche, rock and roll, cola y a gozarnos esta vaina porque este parche es una chimba, el mejor evento de motos custom que pueda existir, gracias a San Rafa por hacer este fin de semana uno de los mejores del año, a rockear. ¿Qué tal estas tres bellezas? Dos tri-bikes construidas desde cero, ojo, con motor de carro y esta señora, una flat, al fondo la icónica moto del renegado, esta hermosa moto blanca, una Shadow y al fondo una Royal Infermeter. Aquí es la entrada al evento, donde se espera que lleguen muchas motos de todas las partes del país, en esta carpa es donde cuando llegamos debemos hacer el registro del evento, también hay venta de repuestos originales y aftermarket. Aleja está haciendo la entrega de las manillas, tickets del almuerzo y el asado, porta placas y las camisetas que están súper cool. Yeah, nosotros ya reclamamos nuestro porta placas, camisetas, tickets del almuerzo, ahora sí a gozar. Muchas motos hermosas de todas partes de Colombia. ¡Hola! ¿Qué tal esta dupla? Una réplica Harley Davidson 1903 y un Willys de la V. Por aquí los caballeros templarios de Ibagué, que se vinieron con toda a San Rafa, esta tribuica Nam, me encanta, y los cafeteros bikers que también vinieron con toda a San Rafa, con un trailer, música, hicieron su propio asado, un spot súper súper bacano, a mí en realidad me pareció muy chévere. Y acá al fondo está nuestra carpa, nuestro spot, bolitas, y seguimos gozando. ¡Saludcita de la abuela! ¿Y qué tal este parche del charco que estaba justo detrás de nuestra carpa? ¿De la gente? Y mi esposo, desayuno, frijoles y chicharrón, almuerzo, frijoles y chicharrón, cena, frijoles y chicharrón. ¡Hola! Siguen y siguen llegando con sus clásicos, ¡qué espectáculo! ¿Qué tal este bizcocho? Una Hydra Glide del 52, me muero. ¡Wow! La familia Chucky de Julia Aguirre de Pereira. Me encanta esta combinación de colores. ¡Ey, un saludito a la Uchuba de Medellín con su Street Box Soft Day! Me encanta el Beach Bar de la moto de Camortel. Le da un estilo diferente a todas las chicanas de Colombia. Yo, como siempre, enamorada de las motos moradas de Nati Muñoz de Medellín. La guapísima Aleja organización de la ciudad de Nati Muñoz de Medellín. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, súper recomendado que vengan a San Rafael Seguir el menor parche Además el otro año son los 10 años de San Rafael Entonces va a estar increíble Para aquellos que no han venido Y tienen la oportunidad de ver este video Antójense, no se van a arrepentir De haber venido, te iba a San Rafa Venga, les muestro la imagen que escogieron Para el concurso de Nebra Topal Pero en el el tiempo comenzó a empezar, se trata de ver el más constant No necesidad de ningún dinero, no hay problem Eres a criterio mi sonido, y sigo de mi sonido Y sigo de mi sonido, de mi sonido, no se van a dar y a dos Y sigo de mi sonido y sigo de mi sonido Y sigo de mi sonido, me llame a San Rafael Y sigo de mi sonido, me llame a San Rafael What the fuck, can I get to just now? No, 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 no What the fuck, can I get to just now? Eres Peter, I was young del Santo Luis, bitch Yo creo que el ser el mejor la función de la canción Es el mejor el mundo es el mejoro Un poco de clásicos para esta noche de sábado Y por aquí vemos a Andrés, el ganador de En Hebra Tu Palo Heavy Metal para amenizar esta noche de San Rafa a cargo de la banda Red Steel Buenísima ¡Aguanta Vida! ¡Hilverna! ¡Hilverna! ¡Toma Catania! ¡Hilverna! ¡Hilverna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!